Buenas, me llamo Frances Mayor y vengo de la Escuela de Hostelería de Osona y venga, os voy a presentar esta tapa que se llama tartar de gamba con crujiente alcachofa y he escogido esta tapa porque creo que es la única en estado cruo que hasta ahora he probado que me fascina. De base tenemos la alcachofa crujiente y arriba hemos hecho una canel con la gamba y la hemos puesto encima de la alcachofa. Pondremos las hojas encima de las bolitas de mostaza de estragón y el cebollino al lado de la carchofa. Bueno y aquí está mi tapa finalizada espero que os guste y dadle un like.